hola amigos buenas tardes bueno aquí tenemos ya las velaciones de el trabajo de una amiga que nos mandó a hacer un trabajo muy fuerte y pues ella quiso que hiciéramos un trabajo mucho mucho muy fuerte vean aquí tenemos ya nuestro artículo de de pétalos de rosa y de conchitas del mar porque este va a ser un trabajo muy fuerte que hacer una toda una ceremonia para hacer este trabajo pero pues nuestra amiguita así lo quiso ella mandó ella pagó por sus materiales ella mandó el dinero para mandar pedir sus materiales únicas y exclusivamente para su trabajo este más que un trabajo es toda una ceremonia que tenemos que realizar aquí ya estamos preparando sus materiales ritualizando los para hacer toda esta ceremonia amiguita tú sabes quién eres la que mandó la cantidad grande de dinero para hacer tu trabajo de un gestivamente para ti es un trabajo especial que nos mandaron y nos mandaron a hacer y pues bueno es todo una ceremonia la que vamos a hacer para poder llegar a esta persona así que pues bueno este muñeco de referente el cuerpo el alma y el espíritu de la persona que vamos a trabajar a la que vamos a apurar a la que vamos a sanar a la que vamos a enamorar a la que vamos a a la que vamos a tener el pleno control de su de todas sus facultades a la que vamos a tener bajo nuestra protección así vean este es un trabajo muy fuerte creo que en los últimos seis meses este es el segundo trabajo de esta categoría que he hecho porque es algo muy 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 fuerte y los materiales son los materiales que se ocupó para hacer este tipo de ceremonias pues son muchísimos y son materiales caros así que pues bueno esto solamente el principio aquí solamente estamos velando nuestro muñeco para poder hacer el trabajo no obviamente no se les puede presentar todo el tipo de ceremonia que vamos a hacer pero bueno aquí está un poquito al rato les voy a poner otro pedacito de la de cuando empecemos a hacer nuestra ceremonia en este momento esto es solamente el comienzo y son las velaciones hay que velarlo y bueno aquí ya está dentro de nuestro círculo de pétalos de rosas y de conchitas de mar nuestro trabajo bien aquí y pues bueno tú también puedes pedir este cualquier tipo de trabajo a 3 1 6 4 40 0 9 7 9 3 1 6 4 40 0 9 7 9 y recuerda que yo si hago tus trabajos única y exclusivamente para ti no no ando con estupideces como por ahí lo hace la para la paquita la que se hace llamar madrina bruja la que se hace llamar bueno es la dama de las mil caras de los mil nombres y ahora ya le hace quiere hacer le quiere hacer le quiere copiar a lucila mariscal y a la paquita la del rancho porque ni al barrio llega y pues bueno ahí está el trabajo que estamos haciendo un trabajo de primer grado un trabajo muy fuerte que bueno aquí lo hemos empezado y recuerda tú también puedes pedir tus trabajos y verás como yo si te muestro cuando hago tu trabajo única y exclusivamente para ti donde todos los materiales son preparados ritualizados con tu nombre y tu información para que te puedan servir única y exclusivamente a ti y pues bueno ahí está el comienzo de este hermoso trabajo y